Digo, no se vale, hombre Jamás pensé que mis ojos pudieran ver esto Esto no puede ser Solo de escucharlo ya me entró la fatiga Esto es un atropello Una infamia Bueno, digo, usted dijo que iba a cambiar nuestras vidas, ¿no? Claro, les prometí que iba a cambiar sus vidas y es cierto Las tendrán que cambiar yéndose a vivir a otro lugar Es que esto no puede ser Primero nos aumenta la renta al triple y ahora esto Sí, es que no puede ser esto No puede ser eso ¿A dónde vamos a ir a vivir? ¡Ya, silencio! Deberían agradecerme que estoy haciendo esto por su bien ¡Qué horror! ¿Nos va a echar a la calle por nuestro bien? Así es Esta vecindad ya es muy vieja Y en cualquier momento podría caerse Así que muy pronto la van a derrumbar Y para que no tengan que vivir ese triste momento De una vez se me largan de aquí ¿No puede hacernos esto? ¡Quédate! No tengo corazón de pollo Así que nada me va a conmover ¡Adiós! ¡Un momento! Sobre mi cadáver, fíjese De esta vecindad, no vecharnos ¡Éntrele! ¡Órale! ¡A ver si es cierto! ¡Ya párele a sus payasadas! ¡Usted no impresiona ni a un mosquito! ¡Ahí está! ¡No, qué muy valiente! Y primero iban a tener que pasar sobre su cadáver ¡Ja! ¡Usted tuvo la culpa! ¿Para qué me detuvo? Por favor, don Ramón Este no es un momento para estar discutiendo ¡Ay, tiene razón, profesor! ¡Mire nada más cómo se llevan tantos años de nuestras vidas! Si el señor Barriga supiera en manos de qué monstruo dejó la vecindad ¡Tú te quedas, chavo! ¡Tienes que seguir cavando!